Música Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no lo olvidaré Sueños que juntas cortaron tu alma y la mía Y las horas de dicha infinita que añora mi canto y no han de volver Hoy que en mi vida tan solo te doy tu recuerdo Siento en mis labios tus besos dulce y vapuros Tu cabellera sedosa caricio en mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes al arco suave de tu color Mi corazón en tinieblas te busca con ansias Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti Hoy que en mi vida tan solo te doy tu recuerdo Siento en mis labios tus besos que saben a miel Tu cabellera sedosa caricio en mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes al arco suave del amor de ayer Mi corazón en tinieblas te busca con ansias Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti Bendigo melayas una cámara sexual Yo体cantnos en mis sueños